De aquí a que ustedes no viven, entonces no sé por qué me prohíben mi residencia. Estamos viendo cómo los de Morena intimidan filmando cuando están violando la ley electoral. No, no estoy grabando a la chica que incluso se tapa la cara, que no importa porque como tenemos cubrebocas todos, y como vieron que estoy viniendo aquí, pues ya todos se espantaron porque como están violando la ley electoral. Mira, pero ¿por qué no me trago a mí? Sí, ya te tomé, y no, estoy faltando el respeto, sí, tranquilo, la única que se enojó es la chica esa. Bueno, y si mis compañeras no les están faltando el respeto, ¿por qué usted sí les está queriendo faltar el respeto? No, ¿por qué? No le he dicho nada a nadie, ninguna grosería. Pues prácticamente está diciendo que sí, que porque están espantados, y que la canción, y que bueno, y entonces... Dile, a ver, dile a Mario Delgado, espérame, dile a Mario Delgado, no te más acerques tanto, ¿me vas a pegar? Pues no, 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 nada más hágase para allá, hágase para allá, pues digo, nada más a la distancia. Mario Delgado, dile a Mario Delgado de Alfredo Flores, él sabe quién soy yo. Pero ¿quién es Mario Delgado, señor? ¿No sabes quién es Mario Delgado? El de Morena, ahí está. Ah, no, 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 no le estoy filmando a él. A mí te me grababa. No, a usted no, no le he grabado. Pero está haciendo su vida, ahí está la pequeña, y sí, hay problema. Ah, sí, ella sí, no, aquí sí, mire. ¿Está en la grave? No, a ella no. Sí, gracias. No, a los de Morena, nada más a los de chaleco. Él. Y no tiene otra cosa más importante que hacer, patron. Pero no te me acerques tanto, porque si me haces... ¡Más hágase para allá! ¿Por qué me quieres pegar? Yo no les quiero pegar, simplemente me haganse para allá, ya háganse. Estoy aquí en mi casa, estoy en mi, esta es mi colonia. ¿Por eso y luego? ¿Y qué tiene de malo? Estoy en mi colonia, aquí yo vivo. Así como en tu colonia, también.